¡Oh! ¿No has descubierto que son los culpables? ¡Oh! ¿Cuál es el truco? ¡Oh! ¿Ves? ¿Qué es lo que no es solución? La solución es que son los culpables y los saltan en cara y que se veen los padres y que se veen los padres y que veen la marcha y que veen los dos, uno para todos ¡Y yo para uno!